Todos, el probador de mi inglés quieto, iban allí, saltan un renglón, saltan un renglón, anoten, separen en sílaba, separen en sílaba y tracen, y tracen, una raya debajo, y tracen, y tracen, una raya debajo de la sílaba tónica. Y tracen, y tracen, y tracen, una raya debajo de la sílaba tónica. Te escuché entrecortado, profe. Bien. Acevedo. Copien todos. Acevedo, abro el micrófono, Acevedo. Todos copian la siguiente palabra. La van a dividir en sílaba, y Acevedo va a decirme cuál es la sílaba tónica. Maquinaria. 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 La primera palabra, escríbanla. El cuaderno. maquinaria Jan González, maquinaria Acevedo sílaba tónica Acevedo maquinaria él es Acevedo, la sílaba tónica es subraya a todos na, na maquinaria, na subraya en na gracias Acevedo Acosta Jafet copien todos copien todos van a copiar y solamente Jafet va a contestar cartelera 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 ¿cuál es la sílaba tónica? Jafet cartelera 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 la sílaba tónica es la ley cartelera 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 vamos, siguiente palabra le toca a Juan Pablo ¿está por ahí Juan Pablo? sí, sí vamos bien todos diamante 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 entonces la tónica diamante barrio ¿cuál es la sílaba tónica? ¿cuál es? está en la mano la sílaba tiene tres sílabas y la sílaba tónica la segunda sílaba man diamante cabezas escritorio cabezas escritorio escritorio sílaba tónica tónica ¿cuál es? escritorio escritorio Escritorio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Escritorio. Es todo. Correcto. Escritorio. Bien. La siguiente palabra. Cuidadito al dividir en sílaba esta palabra. Cuidado. Mucho cuidado. Chérico, ¿estás ahí? Chérico. ¿Te tocó la palabra? Vamos con Cus. Cus. La siguiente palabra. Nieto. La siguiente palabra. La siguiente. Faena. Faena. Fáena. ¿A quién está tocando? Ah, de león De león, faena ¿Puedes decir la tónica faena? Va A ver Léala despacito Va Lé mentalmente Despacito ¿Dónde es la misma fuerza de voz? Fa, e, na Fa, na Tú dices faena Tú dices faena E En la E Muy bien, vamos a ver Lorraine está por ahí ¿Lem? ¿Dónde está? Lorraine está por ahí Lorraine Lorraine ¿Dónde sale? Ya no sale Lorraine, vamos a ver Ya Te tocó la palabra Aquí estoy Mira que palabra Oye, la palabra te tocó Copien todo Escúchala Intercambio 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 Me viene en sílaba y me dice cuál es la sílaba tónica Intercambio 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 Samuel González Samuel copia sonrisa 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 nada en arri, profe correcto, muy bien ¿quién sigue después de Crespo? vamos a ver acá, Milita sigue, Anel López Anel, Anel López ahí está, ¿no? Anel, te tocó la palabra la palabra fácil panameño 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 mayor fuerza de voz panameño me muy bien demora mucho siguiente le toca cerrando copie todos triangular triangular de triángulo triangular vamos a triangular triangular de triángulo triangular sílaba tónica en este caso ¿cuál es? An, maestro ¿ah? An triángulo correcto triangular no triangular 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 lar lar correcto tienes que hacerlo con calma con calma bien, vamos a ver siguiente torre flore torre ya ya ha contestado creo que no está fuera de la lista copie la siguiente copien todo todos copien y me contestan Anel Torres cartones 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 toma flore torre flore torre flore cartones cartones ¿dónde? todo todo correcto cartón siguiente si bueno